nos encontramos aquí en este lugar vamos a ver si encontramos truchas el día de hoy en este río amigos es un río pequeño ahí podemos apreciar bastantes personas pescando vamos a ver si logramos conseguir truchas el día de hoy en esta tarde vamos a empezar por aquí lanzando amigos a ver qué pasa ahí está nuestro primer lance la verdad tenemos poco tiempo para pescar ya se viene la tarde señores este río está dentro de una ciudad así que vamos a ver qué pasa el día de hoy está corriendo bastante viento y está bien frío señores súper súper frío espero no mojarme los pies las piedras están bien resbalosas vamos a lanzar aquí posiblemente por aquí encontremos una trucha vamos a lanzar por esta área a ver qué pasa a ver qué pasa por ahí señores a ver dónde están las truchas miren aquí amigos estos hermosos patos aquí miren una cantidad bastante grande de patos ahí miren miren ustedes qué hermoso qué hermoso realmente increíble vamos por aquí a ver qué pasa señores no se puede encontrar nada todavía tenemos que tratar de encontrar las truchas tienen que estar por ahí en algún lugar ya me estoy congelando las manos se me están congelando ya está haciendo demasiado frío amigos demasiado frío está haciendo miren este río es súper pequeño estoy casi caminando por la mitad del río tiene muy poca agua en esta época miren ahí los patitos vamos tal vez por aquí estén tenemos que encontrar las señores ahí se puede apreciar más personas pescando amigos más personas pescando la gente pesca mucho en estas áreas miren ahí los patos ahí van subiendo ellos también andan de pesca y un grupo bastante grande un grupo bastante grande de patos vamos a ver si logramos o aquí están aquí están las truchas ya las vi miren ahí van por aquí hay truchas amigos ya vi que hay truchas probablemente por aquí vamos a encontrar truchas miren amigos ahí tenemos una ahí tenemos una de un buen tamaño viene por ahí amigos una buena trucha tengo que tratar de salir a la orilla y está bastante grande amigos una buena trucha una buena trucha amigos espero que no se me vaya a ir una muy buena trucha voy a buscar la orilla amigos voy a tratar de salir a la orilla está de un buen tamaño una hermosa truchota amigos es bastante grande bastante grande este ejemplar amigos súper buena súper buena amigos súper buena esa trucha ahí está la primera miren ustedes qué hermosa trucha señores la primer trucha de esta jornada de pesca miren amigos ahí la primer trucha de esta tarde una hermosa trucha miren esos colores impresionante amigos qué hermosa trucha bien vamos a continuar amigos justamente desde esa área pesqué la primer trucha me imagino que por aquí hay más por aquí hay más señores vamos a ver si encontramos otra más vamos a ver qué pasa amigos por ahí puedo apreciar unas truchas por ahí hay movimientos señores por ahí hay truchas espero que muy pronto encontremos otra por aquí vamos a ver por ahí amigos ay se me están congelando las manos hace demasiado frío señores demasiado demasiado frío está corriendo bastante viento ahí se puede apreciar bastantes personas pescando amigos pero aquí vamos a pescarnos una muy pronto ahí está uh se soltó amigos la perdimos no ahí está otra miren ahí tiene otra ahí está otra señores y bastante grande amigos bastante grande este ejemplar buena trucha amigos buena truchota uh miren ahí amigos esta es gigante miren esa trucha señores esa es gigante amigos esa trucha está bastante grande amigos miren ahí ustedes amigos qué hermosas truchas que ya pescamos miren qué tremendas truchas señores dos hermosas truchas llevamos ya muy buenas amigos vamos a continuar vamos a continuar lanzando aquí amigos vamos a ver si encontramos una más por ahí vamos a ver qué pasa por ahí por ahí por ahí puedo apreciar que vienen truchas ay ahí está ahí está una más miren ustedes una trucha más amigos una más esta está bastante pequeña esta la vamos a liberar esta la vamos a liberar señores está bastante pequeña esta y a esta la vamos a liberar esta sí que se vaya señores está muy pequeña esta está muy pequeñita amigos miren ahí está muy pequeña esta la vamos a liberar que se vaya amigos ahí está ahí se fue vamos a continuar vamos a continuar por aquí a ver qué pasa en este lance vamos a ver amigos a ver qué sucede vamos a lanzar un poco hacia arriba vamos a lanzar un poco hacia arriba por aquí están las truchas por aquí están señores ya se viene la tarde ya se viene la tarde amigos está súper frío súper frío aquí se encuentran varias personas pescando amigos varias personas vamos a ver por ahí ahí está otra ahí está otra ahí está otra miren ustedes y es pequeña uff miren aquí hasta aquí viene la trucha hasta aquí llegan señores qué hermoso lugar para pescar truchas hermoso lugar amigos acabo de perder una trucha por prender la cámara la verdad es que se me congelaron los dedos ya no pude prender la cámara muy rápido amigos miren 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 hasta aquí vienen las truchas miren aquí hay truchas todo esto tiene truchas Maryland miren cuánto what's up my friend you know there's everywhere yeah it's for my videos man for my videos ya i can catch tree now tree yeah I yeah Ya. Se viene ya la tarde, señores. You too, man. Maybe tomorrow for here. In the morning. I'm going to catch a good one like that. Yeah, look, look, mate. I haven't released one, it's a little. Yeah, I've released two little. Yeah. There comes one more, friends. One more. One more this afternoon, señores. Look at you there. Very good, friends. Good, good. One more. This is the third one we are going to take. And with this we have captured four trutas. We have released one. Look at what I find here, friends. Look at this type of fish. I don't know what type of fish is. Look at this fish. 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 They are dying, friends. I don't know what happened. I don't know how many fish is. But there is a fish. They have fish. They have fish up a lot of fish. I don't know what fish is, friends. Let's continue to land by here. Let's see if we can find another fish more. Let's see what happens, friends, in this fish. Let's see what happens, friends, in this fish. A ver si nos permite la tarde, ya que ya se viene la noche. Voy a ir lanzando aquí. Voy a ir lanzando mientras voy descendiendo, amigos. A ver si encontramos por aquí una trucha más. Bien, amigos, en este instante ya estamos retornando a casa. Realmente, pues, llegamos bastante tarde a ese lugar. Logramos capturar cuatro truchas, amigos. Increíble ese lugar. Había muchas truchas, pero no tuvimos mucho tiempo como para continuar. Así que, pues, en este instante ya estamos retornando. Estamos llevando tres truchas a casa y hemos liberado una, amigos. Bien, de mi parte, esto es todo por hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Y nos vemos en una próxima aventura, amigos. Hasta la próxima. Mucha suerte para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!